Hola, bienvenida a otro episodio de Impacta como una voz. Desde que di el Masterclass, un tema el cual he venido repitiendo en redes, repitiendo con mis clientes también desde mucho antes de eso, es el tema de la coherencia, la coherencia al vestir. Si tú quieres proyectar una imagen fuerte y una imagen auténtica, algo muy importante va a ser esa coherencia. Muchas veces nos enfocamos en seguir lo que son las últimas tendencias o en elegir prendas que creemos, que creemos, no que sabemos, que se ven bien, pero no siempre nos preguntamos si lo que en verdad estamos utilizando refleja quiénes somos, refleja lo que hacemos o hacia dónde queremos llegar. No sé si te ha pasado de que sientes que te vistes y lo que te pusiste en verdad no refleja quién eres o en verdad está enviando el mensaje equivocado. Mantener coherencia en tus outfits, en lo que tú utilizas, no solamente es cuestión de saber vestirse bien, sino también es cuestión de identidad y propósito. Cuando hablamos de coherencia, significa que tu imagen externa esté alineada con tu personalidad, con tu estilo de vida y tus metas. Esto es muy importante ya que nuestra ropa es una forma de comunicación no verbal. Antes de que nosotros digamos una palabra, antes de que digamos A, ya estamos proyectando algo con nuestra apariencia, con nuestra imagen. Imagínate que eres un profesional en un entorno corporativo, pero llevas un look, un outfit demasiado informal. ¿Qué mensaje estás enviando? O al revés, que vas a un evento social con un outfit súper rígido, súper formal. ¿Qué mensaje envías? Ahora, en ambos casos hay una desconexión total entre lo que tú llevas puesto y el contexto, lo cual puede generar una falta de autenticidad y, como decía, de desconexión. Entonces, ahí ves la importancia de esa coherencia, porque puede jugar en contra tuyo y generar esa desconexión. Y más si también tomamos en cuenta cuál es tu meta en ese evento, ¿no? Ahora, tiene que haber una coherencia con lo que es tu personalidad, porque al final del día, esa segunda piel, lo que nosotros nos ponemos, es una extensión de quiénes somos. Si eres una persona creativa, eres una persona alegre, espontánea, pero te vistes de manera conservadora y sobria, y ahora mismo tú no te sientes cómoda con eso, que eso no te representa, ahí vas a ver esa desconexión, porque también lo vas a ver en tu actitud. No te vas a sentir cómoda, no te vas a sentir como esa mejor versión tuya, no te vas a sentir segura, ¿no? También tiene que haber una conexión, una coherencia con tu estilo de vida, porque muchas veces, si solamente te enfocas en que la ropa sea bonita, también tienes que ver que se adapte a tu día a día, porque si solo te enfocas en que sea bonita, pero no se adapta a tu día a día, cuando entras a tu closet, va a surgir la clásica, no sé qué ponerme, no tengo qué ponerme, porque no tienes algo que se adapte a tu agenda actual, a tu estilo de vida actual. Si tienes un trabajo, por ejemplo, que implica moverse mucho, interactuar con clientes o incluso viajar, tú tienes que tener prendas que te sean funcionales y cómodas, y la comodidad de cada persona se va a ver diferente, ¿no? Pero que al mismo tiempo, o sea, te van a sentir segura y te van a sentir profesional. Entonces tú tienes que evaluar qué es lo que te funciona a ti, o sea, no solamente de acuerdo a si se ve bien, sino que te funciona a ti, de acuerdo a tu estilo, estilo de vida, a tu agenda actual, a quién tú eres ahora mismo. Esto tiene que ir de acuerdo también a tus metas, a tus aspiraciones, porque, por ejemplo, si ahora mismo tú lo que quieres es un ascenso a una posición la cual involucra mucho más liderazgo, que involucra mucho más confianza o creatividad, tu forma de vestir tiene que estar alineada con esto, porque aquellas personas que toman la decisión están viendo todo el paquete. Si bien es cierto, una gran porción va a ser el desempeño que has tenido anteriormente, también siempre va a estar esa duda de que, pero ¿crees que esa persona puede liderar? Porque hay acciones, hay tareas que quizás no has hecho anteriormente. Entonces, una forma fácil de que puedes comunicar, de que tú estás lista para eso, es a través de tu vestimenta. Y esa vestimenta se va a traducir también en acciones que tú vas a tomar, porque tú te lo vas a creer. No es lo mismo vestir para una reunión de negocios importantes que para un evento casual. No es lo mismo vestir siendo el jefe de la compañía, también cuando eres un colaborador más que está entrando, que está en entry level. Saber adaptar tu estilo a cada situación es clave para transmitir esa seguridad y profesionalismo. Y este es un tema que tocó a mayor profundidad en mi masterclass, que ya pronto vas a poder encontrar en mi página web si no pudiste asistir a él. Ahora, ¿qué debes de tener en cuenta para poder vestir en coherencia? Para poder reflejar lo que es tu esencia, para poder alcanzar tus objetivos personales y profesionales. Lo primero es que esas piezas que tú estés escogiendo reflejen tu identidad auténtica. Cuando eliges piezas que son coherentes con tu esencia, te muestras de manera mucho más auténtica ante los demás. Tu ropa habla antes de que tú lo hagas. Como te mencioné hace unos momentos, tu ropa, tus outfits, es una forma de comunicación no verbal. Entonces, cuando hay coherencia al oyente, a esa persona que está frente tuya, a ese público, se le hace mucho más fácil percibir ese mensaje que estás enviando de forma clara y auténtica. Pregúntate quién eres tú, cuál es tu historia. Vestir de manera coherente te ayuda a contar esa historia de forma visual. Por otro lado, transmite también confianza y seguridad. Cuando te vistes en coherencia, eso ayuda a generar mayor confianza en ti misma como en los demás. También te sientes mucho más cómoda, mucho más alineada. Tu seguridad aumenta, se refleja en tu postura, en tu tono de voz, en tu actitud. Por lo contrario, cuando esto no te representa, cuando hay una desconexión, probablemente te sientas cómoda y eso puede restarte credibilidad. Hay un ejemplo que llega en el Masterclass y ahora, por lo menos si ves Netflix, que hay muchos de estos shows de bienes y raíces, tú ves como las brokers que están vendiendo estas propiedades de millones, ellos se visten de cierta forma que el cliente que tienen al frente se cree en ese cuento. Vamos a decir, si tú le das tu propiedad a esa persona, tú te crees ese cuento de que ella me puede vender este apartamento que cuesta unos 20 millones. Él me puede vender este apartamento que cuesta 250 millones de dólares. Porque ellos no solamente se visten para proyectar de que es algo que ya han hecho anteriormente y lo van a lograr con lo que tú le estás dando ahora mismo, sino que también se cree en ese cuento. Es una conexión, un paquete completo de todo el mensaje. Como te comentaba, la comunicación no verbal, el vestir en coherencia lo facilita y refuerza ese mensaje que tú quieres transmitir. En el mundo profesional esto es crucial y más si tu objetivo es posicionarte como una persona confiable, como una persona creativa y una persona profesional, tu outfit debe apoyar esas cualidades. Por ejemplo, vamos a decir, una persona que se dedica al arte y la creatividad quizás pueda optar por outfits mucho más originales y mucho más expresivos. O sea, hay muchos otros factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero por decirte un ejemplo, ¿no? Mientras que alguien que está en un ambiente corporativo, lo que necesita proyectar es seriedad y profesionalismo. Y esto lo va a hacer por combinaciones con piezas mucho más sobrias, mucho más estructuradas. O sea, todo comunica. Ahora, al tener coherencia, como te decía, también te ayuda a alcanzar tus metas. Porque esto no solamente va a afectar cómo te ven los demás, sino que también cómo tú te ves a ti misma. Esto puede tener un impacto directo en tu rendimiento. Y cuando tus prendas están alineadas con tus objetivos, ya sea que tus objetivos son en el ámbito, en cualquier ámbito que sea, tú te sientes más enfocada y mucho más decidida a lograrlos. El look adecuado te puede abrir puertas y generar nuevas oportunidades, generar nuevas conexiones, ya que tú estás proyectando la imagen correcta para el momento correcto. También, volviendo a lo anterior, que quiero que te quede esto grabado, esto va a generar confianza. Va a hacerle mucho más fácil a las personas confiar en ti. La percepción de lo que tú proyectas debe estar alineada con lo que es tu outfit, con lo que tú quieres que los demás vean de ti. Si tus clientes, tus colegas o tus amigos persiguen que tu imagen es congruente con tu personalidad y tu mensaje, es más probable que confíen en ti y en tus capacidades. ¿Cómo tú puedes empezar a dar los primeros pasos para lograr esa coherencia? Lo primero es que te conozcas a ti misma. Entiende qué es lo que te gusta, qué te representa, qué te hace sentir bien. De definir tu estilo personal. Esto por eso que es lo primero que trabajamos en las asesorías de imagen. Tu estilo va a evolucionar con el tiempo, pero saber cuál es tu estilo, cuáles son los colores, cuáles son aquellas piezas que te hacen sentir bien, eso te va a favorecer y te va a situar una posición más adelante del que no. Saber adaptarse a las diferentes situaciones que se te presentan. Revisa tu closet y asegúrate de que las diferentes situaciones que se te presentan, tú estás preparada para ellas. Tienes piezas que te son funcionales para ellas. Y siempre ten en cuenta el lugar a donde vas, la ocasión. No es disfrazarte para adaptarse a esa ocasión. Siempre vas a mantener tu esencia, pero es adaptarse a la ocasión que se te presente. Un ejemplo fácil, tú no usas lo mismo que usarías para el gimnasio, como lo que usarías para dar una charla. Tú en el gimnasio me ves de una forma, y si tengo que reunirme con clientes, me vas a ver con otras. Y no importa que la reunión sea en Zoom, o sea, siempre voy a estar bien puesta. Cuando hay coherencia, cuando tú eres coherente con tu identidad, con tu estilo de vida, con tus objetivos, tú te vas a sentir mucho más cómoda, te vas a sentir mucho más segura, te vas a sentir mucho más auténtica. Y esta confianza se proyecta hacia los demás, y es lo que hace que una persona destaque sin realizar ningún tipo de esfuerzo. Esto es lo que, como te decía, te sitúa un puesto más adelante. Así que no subestimes el poder de una imagen coherente. Tu ropa puede ser una herramienta sumamente poderosa para que tú puedas construir la vida y el éxito que tú deseas. Así que dime, cuéntame, ¿qué pasos vas a empezar a dar hoy para poder vestir en coherencia con tu estilo de vida, con tus objetivos? ¿Qué pasos vas a empezar a dar? Nos escuchamos en la próxima.